Música Amigos, muy buenas noches, estamos aquí, Trex, por siempre Estamos en la taquería, El Primo Una taquería que ha sido por muchos años muy buscada por cada uno de nosotros aquí en Ojo de Agua Y bueno, aquí estamos con nuestro socio Eduardo Cervantes Y va a hacer un pago correspondiente al consumo del día de hoy Así es que vamos a disfrutar de este pago Miércoles 31 de marzo Él escoge, selecciona la taquería, El Primo, donde estuvimos aquí consumiendo Va a pagar el 20% que nos acepta al local Equivalente a 58 pesos 58 monedas proyechadas Ok, pones un número confidencial Es confidencial Y clic Ahí está, vamos a ver aquí Transacción exitosa, 58 Taquería, El Primo, realizado por Eduardo Cervantes Entonces, viene la fecha y un número de operación Ahora Nuestro primo Estas son las dos mil iniciales, ¿no? Va aquí a Verificar A ver si se actualiza Ahí está, ya está bien Él tenía dos mil monedas hasta el día de ayer Y ahora tenía dos mil cincuenta y ocho ¿Verdad? Fue referido por un servidor Y con el pago que tiene ahora Cincuenta y ocho monedas extras Dos mil cincuenta y ocho Así es Bueno Aquí están escuchando la voz de nuestro primo ¿Funciona o no funciona? Sí, sí funciona Al instante cayó Ahí está, al instante Bueno Eduardo Cervantes Quien ha pagado Testigo de Sí funciona Ánimo Monedas Truex Somos equipo Truex ¡Suscríbete al canal!